Másos 23 Metiéndose de lleno en la cabeza de la carrera Junto a Mesal y Bustos, Bustos, el pequeño toque Dice, eh, aparte de aquí No nos molestemos Cuando faltan dos vueltas, 800 metros Y ahí está la del Mesal en cabeza Con Marc Alcalá Segunda posición Hay muchos nervios, no hay sitio para todos Efectivamente, y vamos a ver Porque si hasta ahora ha habido líos Esperaos cuando suele la campana, en nada, dentro de 50 metros Mira, 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 mira Diego Rincón Ya llevará a ser Diego Rincón por fuera Efectivamente, en la venta del Playas de Castellón Que se, en la última posición Sí, pero el Mesal no va a oveja, eh A ver si le aguantan la fuerza Porque El gran perjudicado ahí, el David Bustos Porque va bastante encerrado Y va también que ha salido a la calle Mira, mira, sale Marc Alcalá por fuera Marc Alcalá se ha ido a la calle Trastática, ventana, se vuelve a meter En el interior, justo por detrás Mesal, Rincón Guaychal, Ruiz, Bustos Madre mía Ahí sigue el Mesal Ahí sigue el Mesal Le ataca Diego Rincón Vamos a ver Porque Diego Bustos va a ver Ahí David Bustos está también en la pelea Pero sigue aguantando el Mesal Sigue aguantando el Mesal Nada, va a ganar Bustos, eh, yo creo, eh No, puede ser nada Diego Ruiz Impresionante Ya lo están hecho Madre mía 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 ¡Gracias!